¿El árbitro ayudó al Club América antes del gol de Julián Quiñones contra el Club Pachuca? Descúbrelo en este vídeo. Pero antes de la noticia, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y deja tu me gusta en este vídeo para que YouTube siempre te entregue las noticias que publicamos. Las águilas del Club América estuvieron a pocos minutos de ser eliminadas de los cuartos de final del clausura liguilla 2024 de la Liga MX Hoy, en el Estadio Azteca, contra el Club Pachuca. El gol de Osama Idrisi parecía decidir la eliminatoria, pero cuando la presión aumentaba en el juego de vuelta, apareció Julián Quiñones para igualar el marcador. Su disparo a quemarropa, tras la defensa de Carlos Moreno, evitó la eliminación del Club América, ya que, por su posición en la tabla, llegó a las semifinales del clausura 2024. Sin embargo, la jugada del Club América generó polémica una vez más, ya que anteriormente un balón que salió del campo debería haber sido a favor del Club Pachuca en un saque de banda. Tras el cobro de un córner, el español Álvaro Fidalgo señaló que el balón salió del campo y, aunque el atacante estaba frente a él, dirigió su banderín hacia el lado por donde los águilas atacaban en la continuación del juego. La decisión confundió a los tusos mientras que los cremas actuaron rápidamente para igualar el marcador. El balón llegó a los pies de Diego Valdés, quien realizó un pase que Richard Sánchez remató de cabeza, y aunque Carlos Moreno reaccionó con maestría, Julián Quiñones llegó para marcar el gol. Al recibir el empate, los jugadores del Club Pachuca no se quedaron callados y alegaron un error del árbitro, pero ya era demasiado tarde, ya que este tipo de jugada no se revisa en el VAR. Sin embargo, la acción dará mucho de que hablar durante la semana, ya que los internautas se encargaron de hacerla viral al no estar de acuerdo con que el Club América sea semifinalista del clausura 2024 de la Liga MX. ¿Qué piensan ustedes, aficionados? ¿Creen que el Club América fue beneficiado por el arbitraje o no? Díganme en los comentarios y hasta la próxima noticia.